Y creo que era una linda expectativa por todo lo que habíamos creado desde el 2011 Pues que por lo menos el hincha iba otra vez al estadio a ver a un millonario que ganaba los partidos Que lo daba todos los 90 minutos Era mi primer clásico, había muchas expectativas sobre mí Y fue una jugada pues muy rápida Yo me le salgo un poco y él me ve solo y ahí me la filtra Y yo le amagueé hacia la derecha, hice que le iba a patear y se me tiró Y me quedó el balón frente con el arquero Osorio Botello con Mayer Candero y Mayer con Osorio Botello Este con Mayer, arriba con Wazel, Wazel se va a meter, Wazel tiró ¡Va a pegar, pegó! Pero ya fue el amor propio, eso nos fue llenando de seguridad Ganarle al campeón esa vez, eso fue fundamental, pero fundamental Así que por ejemplo la camiseta desde ese día Empezamos ese torneo de la mejor manera, creo que la campaña era perfecta A medida que iba ganando partidos, de hecho ganó en Neiva Que mi marido no gana en Neiva, ni a Bala El jugador es todo confianza Cuanto hacía que no comenzaba un torneo ganando tres partidos seguidos Y sin que le marquen gol Cuatro victorias y un empate Y cuando todo parecía estar en su mejor momento Uno de nuestros guerreros iba a caer Bueno, ya están listos Millonarios e Independientes Santa Fe Vamos a ir inmediatamente con los cientos Y empecé el calentamiento y sentí una molestia un poco como en el espadarapo Que a veces me tallaba un poco el tendón Dije no, eso no es nada Empezó el partido Y empezó el partido con un Nelson Ramos, la verdad desconocido Donde sacaba de piso y mi arma es mi saque Y no me llegaba preciso Ellos con nueve, nosotros con diez Fue un partido de expulsados, fue un partido de peleas Fue un partido de muchas cosas Se viene la adrenalina como de querer ganar el partido Iba uno a uno Yo queriendo afanar el equipo, que saliera Y en esas tiran un balón donde Johnny le gana en velocidad al delantero Y me pasa la pelota Entonces yo arranco, voy a arrancar a correr para rechazarla Porque el delantero venía para el arco, el balón también Ahí es donde uno se acuerda de Carlos Salvador Bilardo Que Bilardo dice que no le devolvamos el balón al arquero en dirección al arco Porque le puede dar un infarto, se puede caer, se puede repalar Y cuando voy a arrancar, pienso como si alguien me hubiera pegado un tiro Y me voy al suelo, o sea, miro hacia atrás Para ver como que quién fue el que entró, quién fue el que me pegó Sube a costa Ahí Ramos El arquero del equipo, embajador Las muestras de dolor de Ramos son para preocuparse Se queja, tendido El hecho es que ya la pierna me la revisa el médico y pide el cambio Y la interpretación que hacemos desde el punto de vista biomecánico de la lesión Es que todos los tejidos, como cualquier material, tienen una resistencia tensil Que en un momento dado, en el paso que da Nelson Cuando se supera esa resistencia tensil, pues el material cede y se rompe Y entramos al camerino y me coge la pierna y me dice el médico Dice Nelson, lo que te puedo decir es que a partir de hoy, seis meses, ya no puedes volver a jugar al fútbol